¡Suscríbete al canal! No pudo fingir cuando entró y vio aquel que te había andado besuqueando, por no decir agatajando en público, la cara que te puso. Yo lo que quiero saber es, ¿después de ya estos seis meses han cambiado la situación, Diego? Sí, de todas maneras. Sí, de todas maneras. No, de verdad, de verdad. ¿Me quieres decir que ya no te hace caras? No, ya lo pensó. Ella siempre, siempre, siempre va a proteger a su hija y eso. ¿A protegerla de ti? ¿Qué le quieres hacer? Ajá, o sea, yo sí puedo admitir que entendía que podía ser como que una amenaza para su hija y eso, pero pues ya cuando me conocen, ya sí, supongo que baja un poquito la guardia. A ver, Ana, tú estabas tratando de defender a tu mamá. No, es que mi mamá tiene un carácter fuerte. No, pero fuera de eso, mi mamá nos explicó cuando salimos de la academia que no lo odiaba a él precisamente, que era la cuestión de que sentía que yo me distraía. Ok, eso suena muy bonito y muy político. Cuando tú lo llevas a tu casa, ¿tu mamá le hace todavía cara? No, no. ¿Platica con él? ¿Platica? Sí, pero sí, tú a ver. Sí, no, no, en verdad platicamos mucho. De hecho, hasta me puedo reír con ella porque pues... Porque ya no conocimos y el problema es que cuando pasó eso es porque no nos conocíamos. Y yo igual como que entendía. No sabía lo lindo que... Ah, exacto, yo dije... Lo que su hija se estaba perdiendo en el mundo. Pero sí hubo esa tensión, así, sí hubo como que, ay, a ver, ¿qué pasa? Yo sí tenía miedo, o sea, nos fuimos de vacaciones y yo dije, si no soy tío, ni si... Pero me has dicho que tu mamá, su mamá nunca te ha dicho, ay, si no te estás divirtiendo, ¿te puedes ir de aquí? No, 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 no. En la cara. Yo admito que sí fue, que estaba nerviosa, o sea, nunca me había pasado pues como que alguien así de plano, al principio estuviese como que... O sea, a todo eso que está ahí. Y estaba nerviosa la primera vez que fuimos a Vallarta y que la conocí, pero pasó, o sea, todo bien. Y de hecho salió de la mamá a invitarme a ella. Ok, ok, ya no les voy a seguir preguntándome. No, está todo bien, está todo perfecto, no pasa nada. Saben que su mamá la está viendo y en cualquier momento nunca va a hablar mal de las suegras. Yo tengo varios que sí pueden hablar mal de las suegras y demás. Bueno, en tu caso, Mari Carmen, no tanto de los suegros, sino de tus papás. Y no quiero decir que vas a hablar mal de tus papás, pero puedo decir orgullosa que a ti te sucedió lo que uno dice, ¡Te lo dije! Sí, así es. Tus papás no querían a tu galán porque era un fodongón, porque no te trataba bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Claro, bueno, aquí fue lo contrario porque al principio le dieron toda la confianza, de hecho lo querían, pero él solito se encargó de, con sus acciones, ir demostrando que pues mis papás tenían la razón, ¿no? Y lo peor fue cuando tú, que estás enamorada, después te das cuenta de que realmente lo que te decían era cierto a esa persona. Y además, lo que más me llama la atención de tu historia es que llegas tú a un punto en el que tú ni siquiera le quieres decir a tus papás que él te gritonea o que te trata mal. ¡Ay, porque no lo vayan a ver ya más feo! Claro, o sea, son cosas que luego dejas pasar porque no quieres como que ir sembrando el, como que más todavía, ¿no? Más desprecio o cualquier cosa. Entonces, a veces te pasas por alto muchas cosas que después pues dices, ¿por qué voy a estar aguantando esto? Y yo creo que al final eso también es un peligro, ¿no, Tania? Porque uno como papás, pues lo que quieres es el bien de tus hijos. Tratas de decirles que no se acerquen a ellos y ellos terminan mintiendo para que te caiga bien. Y tú eres madre y madre de un niño. Esas son las mamás más difíciles porque va a llegar una lagartona a querértelo robar. Sí, ahora que soy mamá ya entiendo las dos partes. Yo tuve por ahí en mi adolescencia un novio, pues que la verdad no era buen partido, ¿no? Iba mal en la escuela, pues cero chambeador, irresponsable. Entonces, mis papás siempre me dijeron que no y yo siempre les quise llevar la contraria. Yo creo que como mamá ahora entiendo que a los hijos pues hay que dejarlos que se den de tope solitos. A lo mejor sí comentarles algo, pero que no lo vean en tono de prohibición porque ahí es cuando más nos aferramos. Y en este caso tengo de este lado a Alexis, que hay odio de los dos lados. ¿Tu mamá no le gusta a tu pareja? ¿A tu pareja no le cae bien para nada? ¿Me decías que no te abren ni la puerta? ¿Cuando te sientas a comer, qué es lo que pasa? Pues me miran feo, pues sientes las miradas negativas de las personas que están a tu alrededor. ¿Y cuando les dices que te quieres quedar ahí otro rato, qué hacen? Pues me corren. ¿Me corren? Vete antes, no llegues a eso pronto. Vete tú solo, hijo. Pero mira, por lo menos del otro lado es lo mismo porque llega su pareja a su casa y su mamá también lo corre, no lo deja entrar, no quiere que esté ahí. Es un odio constante de las dos parejas. Y tenemos a Adi, que ella es profesional en lo que vamos a hablar hoy porque se ha casado seis veces. Seis pares de suegros han tenido. Y me decías que de los peores. Uno de los peores es la suegra que te engañó tratándote de ocultar algo que hizo su retoñito que era tu marido. ¿Qué fue lo que había hecho tu marido que no te quiso decir? Tuvo una hija, sí, fíjate, estaba yo cuidando en el hospital y de repente subo en el teléfono y contesto. Y resulta que era pues la mamá de su hija con la que había, más bien la niña acababa de nacer una semana antes y yo cuidando en el hospital mientras la otra andaba con el bebé. Entonces la señora ya sabía y pues ya te imaginarás lo que pasó. Y luego vuelves a casarte porque tú eres reincidente, tú crees en el amor. Son diez nada más. Vaya que sí, vaya que sí crees en el amor. Sí, creen en el amor, es reincidente. Te vuelves a casar pero te casas con un muchacho que tú le llevas 14 años y la mamá de plano no te quiere. Exacto. ¿Qué eran las peores cosas que te hacían? Mira, nunca apoyó la relación de plano. Bueno, él la verdad puso distancia por medio y nunca hablaba con la mamá. O sea, de repente teníamos acercamientos con ella. Pero me decías que cuando la mamá llegaba y hablaba contigo, llegaba en esas raras ocasiones, era solamente para decirte lo buena que era. ¿Qué es la otra vez? Sí, la ex y de hecho hablaba de cosas íntimas. O sea, llegó a hablar en un momento delante de mi hijo, del más chico, que digo, no es un niño, pero como que son temas que nada que ver, ¿no? Conmigo que soy la, era la esposa. En pocas palabras le decían, la otra era mejor cuchiplanchadora que tú. No sé por qué tú sigues aquí. Pero ¿cómo sabía? ¿Qué cosa es la enferma? Trataba de investigar, ¿no? Trataba de investigar, no sé. Yo hablaría con la pareja para saber, ¿qué le andas diciendo a tu mamá? A ver, Ricardo, ¿y tú a ti? ¿Cómo te ha ido con los sueños? Fíjate que a mí, yo tuve una vez y me pasó algo parecido que a Diego, estando muy joven, 21, 22 años. No es que me tratara mal, pero diste una palabra que me parece interesante, el tema de quiere proteger a la hija. Pues si no somos depredadores, ¿no? Entonces yo iba a la casa, la que era mi novia, y no me dejaba estar solo ni un segundo con ella. O sea, si estábamos viendo la tele, estábamos viendo la tele los tres. Si tocaron la puerta, vamos, vamos a abrir la puerta a los tres. Si la señora iba al baño, le hablaba al hermano para que, o sea, de verdad, ni un segundo. Para que lo vigilara mientras. ¿Te había cachado agazajando? Jamás, nunca, nada, no, hombre, era represa mi noviecita esa. Yo sí era un poco más chacal, pero ella era represa. Pero ya no se ha acabado. Y este, no, nunca, nunca, y pues sí te hace incómodo y al final de cuentas sí influyó en que terminaba. Ya nos vamos a tener que ir, así que rápidamente, ¿qué podemos hacer como papás para que esos niños no se aferren a alguien que no les conviene? Bueno, seis situaciones completamente diferentes, pero coincidentes. Entonces, el consejo, la sugerencia es que ellos sean los que decidan. Los padres siempre están como queriendo proteger, por supuesto, tienen mucha razón, pero las decisiones las toman cada uno de ellos, simplemente. Gracias, la verdad es que decírselo a mi papá, que cuando le presenté a alguien dijo, ay, pues no sé, me has traído tantos que no me acuerdo si se ya lo conoce. Y no era cierto. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarme. Y las cosas como son. Dicen por ahí que los suegros son así como las semillas del jitomate. Pues no sabemos bien bien para qué sirven, pero pues ya vienen incluidas. Yo soy Penélope Menchaca y seguimos aquí en Venga la Alegría. Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga la Alegría, te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga la Alegría te va a presentar cosas que no se ven dentro del programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti, hazlo ya.